Aquí tenemos la carrera del año a punto de salir, los motores rugiendo en la línea de salida preparados porque comienza el gran premio de automovilismo. ¿Queréis saber cómo se pliega un coche de estos? Si es que no puede ser más fácil. Coges un cuadrado, lo doblas así. Y cuando ya lo has doblado así, lo vuelves a doblar otra vez y ya está. Y ya está. Así de fácil, así de sencillo. Ahora eso sí, hay que ponerlo en posición porque aquí va a ir el habitáculo. Podemos hacerle con la cabeza muy grande, esta es la espalda, este es el brazo, aquí la mano, aquí el volante, aquí un ojo y aquí el pelo con sensación de velocidad. También le podéis poner un casco y una rueda. Eso es importante. Si le queréis poner rueda, pero es un coche que no necesita ruedas porque una vez que lo colocas, soplas por aquí y avanza, eso sí, es pues de fórmula 1. ¿Por qué es fórmula 1? Pues porque es un solo soplido. Primero sopla uno, luego sopla el otro y así van avanzando soplido a soplido. Ah, y no olvides que estos coches son solo para carreras de ida, porque si son coches para carreras de ida y vuelta, entonces hay que hacer lo mismo en este lado. Y para eso es muy, muy interesante abrir y hacer lo mismo como si fuera un eje de simetría. Esto sería el eje de simetría. Aquí, pues, otra rueda, allí otra rueda y, desde luego, tratar de imitar, que casi nunca sale igual, pero es curioso, es curioso hacer la simetría. ¿Por qué si no? Repito, solamente puede ir en una dirección, porque luego al volver estaría en blanco como este. Va de un coche, de un solo uso. ¡Anda, anda, haz la simetría! ¡Anda, anda, haz la simetría!